América Latina comienza el año azotada por la pandemia del COVID-19 a causa de la propagación de la nueva variante Omicron. La región que llegó a ser un gran foco de la pandemia suma en estos momentos el 17% de los contagios globales y un 45% de los continentales. Los países latinoamericanos con más contagios son Brasil, tercero en el mundo, con unos 22,3 millones de casos. Le sigue Argentina con unos 5,6 millones y luego Colombia con el 5,1 millones según los datos internacionales. En Ecuador existe una particular preocupación puesto que cerró diciembre triplicando el número de casos de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública de dicho país informó que a partir de lunes arrancaba la aplicación del refuerzo contra la COVID-19 a la población que tiene entre 50 y 59 años. En Perú, la alarma crece por la tercera ola de casos de COVID-19. Según informó el Instituto Nacional de Salud, el 7,6% de los contagios totales corresponderían a la nueva variante Omicron. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes en su conferencia matutina que la Omicron está incrementando los contagios en México. Sin embargo, aclaró que no han incrementado las hospitalizaciones y que a pesar de la subida de casos no hay fallecimientos. En Colombia, el Ministerio de Salud confirmó a finales de la semana pasada que por las actuales condiciones epidemiológicas, lo que se está reportando desde los servicios de salud, así como el tipo de cuadro clínico que están presentando las personas que están acudiendo a los hospitales, indican la probabilidad alta de estar entrando en un pico. En Latinoamérica, Chile ocupa el primer lugar de casos de Omicron, seguido por México, Brasil, Puerto Rico, Argentina, Guayana Francesa, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Perú, según las cifras de la Plataforma Mundial de Secuenciación del Virus Global. Para Noticias 12, Luisa Centeno.